No soy ajena a la oscuridad Escóndete, me dicen No te queremos como estás Ya prendí mi cicatriz, es pena dan Escápate, me dicen Porque así nadie te amará Que me elimine, no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé Somos lariosos Como las dunas me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor Porque soy quien debo ser Así soy Paren, porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véame No me voy a disculpar Así soy Oh, 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 oh Una arma más de balas viene a mí Dispare más porque ya más penas no voy a permitir Más bricadas vamos a destruir hasta llegar al sol Si es lo que somos hoy Que me elimine, no lo dejaré Tenemos un lugar que sí Somos nerviosos Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a unir Fuerte soy, con dolor Porque soy, que en el estrés Así estoy Paré porque aquí voy Si marchando voy yo mi propio sol Sin temor, déjame No me voy a disculpar Así estoy Oh, 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 oh Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Así es, al dolor, porque soy quien debo ser Así soy No me importa que aquí voy Sin el sol me voy, en el propio sol Sin temor, véame, no me voy a disculpar Así soy Así es, al dolor, porque soy quien debo ser Así soy